Música Bienvenidos a mi canal de cocina, yo soy Coco Miel, seguimos con el segundo especial navideño. La propuesta de hoy son 3 platos para nuestra mesa navideña. Comenzamos con el bitel toné, continuamos con matambre a la pizza y terminamos con una variedad de empanadas incluyendo las clásicas y deliciosas empanadas fatay. El bitel toné es un típico plato de la gastronomía italiana, también es muy conocido aquí en Argentina. Se prepara con carne vacuna, aquí en Argentina se lo prepara con los cortes tales como el pelleto o la lengua, acompañada de una salsa cuyos ingredientes principales son lomito de natún, aceite vegetal y crema de leche. Usualmente para reforzar su sabor se le agregan anchoas y también alcaparras. Tradicionalmente se prepara en ocasiones de fiestas de navidad y fin de año. Como plato frío sirve también como entrada, con un buen acompañamiento de guarnición también puede considerarse como un primer plato. Aquí en la caja de comentarios voy a dejarte el enlace de mi otro especial de guarniciones para acompañar este riquísimo plato y la segunda propuesta también que hoy les comparto. Hoy, bitel toné. Los ingredientes que vamos a precisar para hacer este bitel toné son los siguientes. 1 peseto de 1 kilo aproximadamente, verduritas para el caldo, vamos a precisar 2 zanahorias, 1 cebolla, 1 tomate, 2 dientes de ajo, 2 hojitas de laurel, apio, perejil y puerro cantidad necesaria, sal e hilo de algodón. Comenzamos. Toma un poco de hilo de algodón y ata la pieza de carne de manera que quede bien comprimida y no pierda la forma. Para ver como se ata te dejo en la caja de comentarios el enlace de mi otra receta matambre de carne donde te muestro como se hace. Por supuesto, estas manos no son mías, son de mi marido que me ayudó a hacerlo. Bueno, continuamos. Para la cocción de la carne debemos desgrasarla previamente, colocarla en una cacerola abundante con agua y sal. También las verduritas que teníamos preparadas como para hacer un caldo. Esto va a darle sabor al pecheto. Aunque si quisieras también podés reemplazar las verduritas por dos cubos de carne o de verdura. Cocinarla a hervor bajo por 45 a 50 minutos aproximadamente. Dejarla enfriar en la misma agua de cocción. Una vez fría, cortar en finas rodajas y reservar. Para la salsa vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Una taza de mayonesa, 100 gramos de atún al natural, 100 gramos de alcaparras, una cucharada de mostaza, 5 filets de anchoas, media taza de vinagre blanco, pimienta negra a gusto, 150 centímetros cúbicos de crema de leche, perejil, cantidad necesaria, huevo y alcaparra opcional para rociar por encima del biteltoné. En una licuadora o procesadora colocar el atún, anchoas, pimienta, mayonesa, mostaza, vinagre y alcaparras previamente enjuagadas en agua ya que son muy saladas de por sí. Licuar bien. Si es necesario agregar un chorrito de agua natural para que licúe mejor. Añadir la crema de leche y el perejil. Sal a gusto y volver a licuar nuevamente. Reservar en un recipiente cerrado hasta servir sobre la carne. Para la presentación final se disponen las fetas de carne de ternera en una bandeja o fuente. Se vierte la salsa hasta cubrirla. Se agregan las alcaparras restantes y se rocía clara de huevo por encima. Se sugiere acompañar con vino blanco seco, un clásico de clásicos en nuestra mesa navideña. Continuamos con nuestra segunda propuesta. Matambre a la pizza. ¿Por qué esperar una ocasión especial para preparar este riquísimo plato? Práctico y delicioso. Y lo mejor es que se pueda acompañar con cualquier tipo de guarnición. Generalmente este es un plato que se prepara en esta época de Navidad y fin de año. Comencemos. Vamos a eternizar primero el matambre. Para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Un matambre de 1 kilo aproximadamente. 750 centímetros cúbicos de caldo de verdura. 3 hojitas de laurel. 750 centímetros cúbicos de leche. Sal y pimienta en grano a gusto. Comenzamos. Desgrasamos la pieza de carne, pero tampoco demasiado, que luego es la que va a darle ese saborcito especial. Cocinarla a fuego medio por 1 hora y media a 2 horas. Siempre mantener cubierta la carne de líquido. Así que si fuese necesario, cubrirla con mitad de leche y mitad de agua. Para la cubierta del matambre vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Un diente de ajo, una cebolla picada, aceite de oliva cantidad necesaria, tomates peritas medio kilo o una lata de tomates triturados, dos morrones rojos, sal y pimienta a gusto. Mozzarella picada o cortada en finas fetas, 500 gramos, 250 gramos de jamón cocido y opcional para el aderezo, albahaca, perejil y ajo cantidad necesaria como para hacer una salsita. Media taza de aceite o cantidad necesaria para la salsa, sal y pimienta a gusto. Comenzamos. Te voy a dejar un par de tips para cocinar los morrones y que no tengas que ir a comprar la gatita, ya que son muy caros y la verdad es que se cocinan super fáciles. Para ello vas a colocar los morrones de a uno en uno, lavados y sobre la hornalla de tu cocina, a fuego bien mínimo por 30 minutos. Si tenés esta tostadora de chapa como la que te muestro en la imagen, mejor, pero si no, no hay ningún problema, se puede hacer a fuego directo. Se tiene que dorar, vas a notar que la piel del morrón se va a poner oscura y se van a formar algunos que otros globitos. Ese es el momento en que debes girarlo con un tenedor o pinza para que se cocine parejo. Luego los dejas enfriar y los pelas, la piel se retira bien fácil y luego reservas. Para hacer la salsa, en una sartén saltear el ajo, la cebolla y agregar los tomates. Cocinar por 20 minutos y salpimentar. Seguimos con el armado del matambre. Colocar el matambre sobre una placa con un chorrito de aceite de oliva. Colocar la parte con más grasita sobre la asadera. Esparcimos nuestra salsa, le agregamos los morrones en tiras, las fetas de jamón cocido y por último la mozarela. Opcional, preparar un aderezo con la albahaca, ajo, perejil, el aceite de oliva, sal y pimienta. Pasarlo todo o los ingredientes por una procesadora o picarlo bien chiquito de forma manual con un buen cuchillo. Agregarle el aceite, salpimentarlo y agregárselo a la carne ni bien sale del horno. Si te gusta también podrías agregarle huevo picado por arriba. Este plato es riquísimo. Si no lo preparaste todavía no dejes de hacerlo. Se puede comer durante toda la época del año y rinde muy bien. Y más si se acompaña con una excelente guarnición. Y ya vamos terminando con la última propuesta. Empanadas. Siempre quedan bien, les gusta a todos y las podemos hacer de distintos sabores para que no haya ninguno desconforme. En esta oportunidad les traigo una variedad de rellenos. Pero principalmente quiero recomendarles las empanadas árabes caseras. Esta receta voy a dejarse hasta el final del video para que puedan verla. Ahora vamos con estas propuestas ricas y fáciles de preparar. Para aquellos que opten por empanadas con masa casera también voy a dejarles el enlace de esta otra receta. Vamos. Para las empanadas vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a hacer una versión de carne dulce. 500 gramos de carne picada, preferentemente magra. Medio morrón rojo. Una cucharada de salsa ketchup. Una cebolla grande. Un diente de ajo. Perejil picado cantidad necesaria. Dos huevos duros. Una docena de tapas de empanada. Aceite, pimienta y pimentón dulce. Comenzamos picando la cebolla, el morrón y el ajo. Saltear las verduras hasta que estén tiernas. Agregar una pizca de sal para que deshidrate la cebolla y se cocine mejor. Agregar la carne picada. Cocinar por unos 20 minutos aproximadamente. Retirar de la cacerola una parte de la carne ya cocida. En una haremos la versión dulce y en la otra la tradicional. Agregarle una cucharada sopera de ketchup. Verificaremos si necesita más sal. Agregarle si te gusta un poquito de perejil picado y mezclar hasta integrar. Con el resto de la carne que nos quedó en la cacerola le agregamos los condimentos. Rociamos con perejil picado. Picar también los huevos duros e integrarlos a la mezcla de la carne. Comenzamos a armar las empanadas. O si gustan, canastitas. A mi me pareció una muy linda forma de variar el clásico estilo de las empanadas. Y así también podemos a poder diferenciar de cuáles son los distintos gustos. Sabores pueden ser varios. Pero si te ha sobrado algún queso sabroso o fiambre, también se pueden hacer muchas combinaciones. Yo aquí tengo, por ejemplo, mozzarella, salsa blanca cantidad necesaria, queso roquefort cantidad necesaria, queso provolone rallado, huevo duro, tomate. Toda cantidad necesaria se los digo porque esto depende también de la cantidad de empanadas que quieran realizar. Intercalar los distintos tipos de queso. Algo que le quedaría muy bien, por ejemplo, son hojitas de albahaca y trocitos de nuez. Agrega trocitos de mozzarella y rodajitas de tomate sin pulpa, huevo duro, chorrito de aceite de oliva y rociala finalmente con más provolone. Algunas le di la forma de empanada fatay. Si bien no es esta la receta, antes de meterla al horno, agregarle un poco de jugo de limón. Quedan especiales. Colocalas en una placa aceitada y llévalas a horno precalentado a 180 grados hasta que doren. Un clásico que preparo en año nuevo son las empanadas fatay con masa casera. Aquí abajo en la caja de comentarios voy a dejarte el enlace para ver la receta de las fatay caseras. Pero otra opción más rápida es la de preparar el relleno como lo indica la receta, pero usar tapas de empanadas, que le quedan muy lindas y ricas. Te las recomiendo como otra opción para tu mesa de noche buena o fin de año. ¡Chin chin! Felices fiestas amigos. Espero les hayan gustado las propuestas para su mesa festiva. Nos estamos viendo en el próximo especial de Mesa Dulce. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó por favor no te olvides de darle al like. Y si quieres ver más videos como este no dejes de suscribirte a mi canal para formar parte de nuestra comunidad. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Las direcciones abajo en la descripción del video. Hasta la próxima receta Coco Mieleros. ¡Besos! ¡Y todos! ¡Y todos!